¡Vamos, Matías! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Pule, pole! ¡Pule, pole! ¡Cambio chico, cambio chico! ¡Mira, no lo puede sacar! ¡Cambio chico! ¡Cambio chico! ¡Oh, lo dejó ver, tío! ¡Y así será! ¡Mira! ¡Ah, Matías! ¡Dejamos jugar, tía! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelta! ¡Aaah! ¡Vale, ve! ¡Aaah, no! ¡Ya saqué la maldita! ¡Ah, no! ¡Oh, se cayó! ¡La focala más justo ya! ¡Ok! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja!